Alex Lora busca dueto con Peso Pluma. ¿Para ver quién canta más feo? Te contamos que Alex Lora, el líder de la legendaria banda de rock, el Tri, ha expresado su interés en colaborar con Peso Pluma, el joven intérprete de Tumbados, para determinar quién canta de manera más peculiar. Pero, ¿cómo surgió este interés? Pues todo surgió debido a que en redes sociales han surgido miles de comparaciones por la peculiaridad de las voces de ambos artistas, lo cual ha generado revuelo entre sus seguidores, pues Peso Pluma, con tan solo 23 años de edad, ha llamado la atención con su estilo, pues digamos que único, y su particular tono de voz. Las comparaciones con otros artistas no se han hecho esperar, pues algunos incluso aseguran que su voz se asemeja a la del cantante de 70 años de edad, quien posee una larga trayectoria en el mundo del rap mexicano. Durante un encuentro con los medios, Alex Lora respondió con humor a las comparaciones y expresó su deseo de hacer una canción junto a Peso Pluma para determinar quién canta de manera más fea entre los dos. Pues aún así considera un honor que comparen su voz con la de otros intérpretes y reconoce que su tono de voz no es el más afinado. Vaya, hasta que alguien realmente reconoce algo. Haremos una rola juntos para ver quién canta más feo de los dos. Para mí es un honor que comparen mi voz con la de otro intérprete, expresó el vocalista de rock mexicano. Sin embargo, a pesar del interés de Alex Lora, se ha mencionado que el intérprete de Ella Baila Sola habría rechazado la propuesta de colaborar con el líder del tri. Pues recordemos que en abril de este año, Gustavo Adolfo Infante mencionó que Santa Fe Clan sería quien realizara el dueto con el intérprete de Las Piedras Rodantes en lugar de Peso Pluma. Me están informando que Santa Fe hará un dueto con el maestro Lora y que también lo podría haber hecho Peso Pluma, pero quien no quiso hacer dueto con Alex Lora. Dijo Gustavo Adolfo. Aunque esta información no ha sido confirmada por el propio Hassan Emilio Keohan de Laija, nombre real de la WP, parece que la colaboración entre ambos artistas no se concretará por el momento. No obstante, Alex Lora se muestra dispuesto a trabajar con otros talentos y continúa preparándose para celebrar los 55 años de trayectoria musical del tri. Incluso con la intención de romper récord Guinness por la mentada de madre más grande del mundo. Y es que una colaboración entre estos dos realmente sería algo insólito, pues sí tendremos que ver quién canta mejor. Aunque honestamente a mis preferencias, el maestro Alex Lora se la lleva de gana. Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM. Gracias. 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 Gracias.